¡Hola, hola! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar en su casa. Algo está pasando con nuestras niñas. Sus cuerpos cambian y la sensación de verse diferente a las demás afecta incluso su estado emocional. Pubertad temprana es el tema de hoy. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Muchas gracias, amigos. Y para hablar de este interesantísimo y vigente tema, contamos con la valiosa colaboración del doctor Romulo Luh, endocrinólogo pediatra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Hola, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Asiento, por favor. Gracias. Ay, 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 doctor. Cuando me dijeron que íbamos a tocar este tema, estuvimos investigando, por supuesto, y la verdad es que las cosas han cambiado tanto desde simplemente los 80 hasta el 2003. Aunque han pasado muchos años y nosotros no nos vamos dando cuenta, nos damos cuenta a la vez que pasa esto. Y acá es donde vemos, niña, en el 1980, que parece una muñequita de... Es una muñequita. Y ella también es una muñequita, pero una muñequita mucho más agrandada. Se siente mucho más adulta. Incluso notamos que hay lápiz de labio y cositas más allá. Y la verdad es que nos llama la atención porque acá vemos una niñita y acá vemos una señorita. Y tienen la misma edad. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay una tendencia a nivel mundial de tener una pubertad cada vez más temprana. Es un hecho que hay diversos factores que los cuales están influyendo, inclusive aquí en Perú, para tener este desarrollo más temprano en las niñas especialmente. Perfecto. Doctor, para eso, quisiéramos ver qué es lo que está pasando en una animación que tenemos acá sobre cómo funciona verdaderamente el sistema hormonal de la mujer. Si me acompaña, doctor, por favor. Muy bien. Acá tenemos, vamos muy despacio, acá tenemos una parte del cerebro que es importantísima, que es la madre de todas las glándulas endocrinas, que manda señales hacia, en este caso, el hipotálamo, manda señales a nivel de los ovarios para que los ovarios nos den su producción de hormonas, ¿no es cierto? Pero este hipotálamo se ve también bombardeado, bombardeado de un montón de información que viene de afuera, ya sea desde los alimentos, desde productos químicos, desde desinfectantes, desde los lápiz de labio, de las pinturas, de un montón de, incluso de la presión social. Y eso afecta al cerebro endocrino que tenemos. Por lo tanto, es probable que esto también afecte hacia los ovarios para que aceleren o apuren su producción de hormonas. Exactamente. Hay factores, tanto de externos como internos, los cuales pueden desencadenar el comienzo temprano de la pubertad. Tenemos unas preguntas para tratar de ayudarnos a enfrentar este problema. Por ejemplo, la primera pregunta que tenemos, doctores, ¿por qué se produce la pubertad temprana? Vamos a ver. Problema número uno. La obesidad. La obesidad es un problema tremendamente mundial que está ocasionando una serie de problemas, entre ellas el desarrollo temprano en las niñas. Las niñas están teniendo ahora, a diferencia de las tatarabuelas que empezaron a los 16 hasta 17 años, ahora las niñas están empezando a la pubertad desde antes de los 12 años, 11, 10, inclusive niñas que están empezando a arreglar a los 9 años. Y de hecho, las niñas obesas tienen el desarrollo más temprano que las niñas no obesas. Doctor, tenemos un experimento para mostrar a nuestros amigos cómo es. A ver, doctor Lucas. Por ejemplo, tenemos el caso de una niña normal. Una niña que no está en un proceso específico de desarrollo temprano, sino más bien... Y no está obesa. Por lo tanto, la cantidad de líquidos y de esta hormona que usted muy bien ha mencionado, está en estándares normales y lo que sucede, en realidad, una niña que está en estándares normales y va a producir esta cantidad de hormona que está de acuerdo a su edad, a su peso, a su talla y a su grado de obesidad. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, una niña que tiene más cantidad de adipocitos, de células que forman, que son grasa, lo que sucede es esto, ¿no? O sea, si hay una mayor cantidad de esta hormona, en realidad lo que pasa es esto. Un desborde. Es un desborde hormonal. Y como se puede ver gráficamente aquí, como efectivamente hay una explosión hormonal. Yo creo que esto está muy claro, muy gráfico, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo motivo por el que se produce la pubertad temprana. Adelante. Alteraciones hormonales. Vamos a ver, doctor, ¿a qué se debe esto? ¿Qué sería básicamente lo de las alteraciones hormonales? ¿Cómo se produce? Bueno, hay varias razones. Más o menos el 70% de las niñas tienen esta alteración hormonal sin causa aparente. Y el otro 30% pueden tener tumores cerebrales, en el hipófisis. En el hipófisis, claro. Cuando hay una sobreproducción por un tumor, se agranda la hipófisis, eso produce más hormonas. O han tenido meningitis también. Cuando tienen meningitis o algún problema del sistema nervioso, una malformación congénita, toda una que altera la arquitectura, la anatomía de la hipófisis y la hipófisis puede producir... Un exceso de hormona. Perfecto. Doctor, ¿y cómo es el tema de los factores genéticos, del problema hereditario? Si una mamá, por ejemplo, regló por primera vez a los 8 años, ¿las posibilidades que la hija también lo haga existen? Ese es otro factor hereditario importante también. Existe mayor riesgo de las niñas de arreglar más temprano si su madre o su abuela quizás tienen la tendencia a tener la pubertad a vez temprana, hasta los 9, 10 años. Entonces, tenemos consecuencias médicas de iniciar temprano la pubertad. A ver, doctor, básicamente, el inicio temprano de estrógenos, ¿por más tiempo que nos puede producir? Es inclusive, mire, cancerígeno. En la exposición durante décadas y empezando en la pubertad temprana, puede hacer que tenga mucho más riesgo de tener un cáncer de mama. Entonces, tenemos mayor posibilidad, por mayor exposición a los estrógenos, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de endometrio. Y problemas de talla corta y de desarrollo precoz de musculatura, de masa muscular, etcétera, que hace que a la larga uno se quede un poquito más chico de esta manera. ¿No es cierto? Siguiente consecuencia, entonces. Tenemos problemas psicológicos. Acá también influye, sobre todo. Imagínense, una niña gordita de 8 años, de 9 años, que empieza a tener su desarrollo mamario, que empieza ya a tener esos cambios y empieza a arreglar a los 9 o 10 años, va a tener problemas psicológicos. Y existen otros factores que creo que para mí son los más importantes porque afectan a la sociedad en su conjunto, que justamente son los problemas sociales que esto puede acarrear. Una niña que tan jovencita se siente que atrae a los muchachos por su desarrollo, por su desarrollo hormonal, tiene los pechos más de desarrollo, figura más de mujer siendo una niña. Exacto. Esto la pone en riesgo de que pueda sufrir un ataque o un sexual o despertar bajos instintos y además en el colegio puede sentirse presionada, un poco de bullying, con más grandes la empiezan a mirar. Actividad sexual prematura, por ejemplo. Inclusive embarazo no deseado. Embarazo deseado, que creo que es el verdadero problema que afecta a la sociedad en este caso. Muy bien, doctor. Y tenemos algunas soluciones. No son soluciones, son básicamente algunas ayudas para que las personas eviten algunas cosas que eventualmente podrían acelerar este inicio de la pubertad. Sí. Por favor, acompáñenme. Vamos a ver. Hay cosas que se pueden hacer en casa para mejorar y evitar problemas de la pubertad precoz, ¿no? Incluso con esas cosas que son tan caseras. Sí, y vamos a poner, tenemos en verde, en rojo. Vamos a tratar de evitar. Eso no quiere decir prohibir, eso no quiere decir eliminar. Simplemente evitar. En principio lo que más me llama la atención acá, como hemos hablado de la obesidad, el azúcar. El azúcar vamos a ponerlo en rojo, no recomendable, digamos. En rojo, este sí. Y ponemos el azúcar y vamos a poner este pescadito con omega 3, que es una maravilla, una maravilla en la alimentación. Perfecto, muy bien. Esto viene para acá. Luego tenemos a ver qué nos dice este vidrio versus este plástico. Vamos a hablar ahora de los plásticos y los vidrios. Los plásticos pues tienen una, liberan una sustancia, especialmente es malísimo, malísimo calentar alimentos dentro del plástico. Es decir, liberan una serie de sustancias químicas que son muy malas. Son desde cancerígenas hasta que pueden provocar disruptores endocrinos, que son sustancias que provocan también pubertad precoz. Es que la gente no tiene idea que esto, por ejemplo, es producido del petróleo. Es un derivado del petróleo, del benzeno a la larga. Entonces esto, cuando se quema, tiende a liberar sustancias que no son buenas. Y son dioxinas. Y aunque diga, para uso de microondas, lo mejor es hacerlo en vaso, en vidrio, que es mucho más seguro evitar el plástico. Ese es un consejo práctico para todos ustedes. Vamos a ver. Por lo tanto, la botella de plástico también. Si uno tiene esto guardado en el auto por 5 o 10 días con el sol, el calor libera también estas sustancias que son los disruptores endocrinos. Por lo tanto, se sugiere un metal. ¿No es cierto? Esto lo pasamos para acá y esto lo pasamos para acá. El consumo de frutas y verduras, hemos dicho, mucho mejor que en jugos, morder la fruta, que es lo que ayuda también a que el cerebro diga, hasta aquí no más, ya me sacié. Si uno toma puro jugo, 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 quitamos ese efecto que tiene el cerebro de la saciedad, porque se absorbe mucho más rápido en lugar de quedarse sus dos horitas en el estómago, pasa muchísimo más rápido. Y eso a la larga genera obesidad, porque se absorbe mucho más. Y además tiene muchas vitaminas, tiene mucha fibra. Así que yo creo que esto de acá, perdón, lo ponemos acá con la fruta. Y hay que enseñarle a nuestras niñas a comer comida mucho más saludable. Doctor Luz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Regresamos enseguida. Muchas gracias.